Bueno, señores, ¡acadame y pasame! ¡Concimiento de la Lomba 1,1, 2, 1! ¡Vamos! 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 ¡Es Rúdricos! ¡Vamos! ¡Es Rúdricos! ¡Pasar algo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Yo también voy a dos ruedas. ¿Qué me parece si somos dos potes en una? Respiro. Pues yo lo que hago en el freno. ¡A la frente! ¡A la frente! ¡A matarte! ¡Acabo con esto rápido! ¡Usted se ha rampado! ¡Yo está! ¡No es todo conmigo! ¡Vamos ya! ¡A mí me han enseñado! ¡A matarte y se dice! ¡Aplausos! ¡Ese goche como moda se merece una hora! Podemos hacerlo mejor. ¡Ese goche como moda se merece una hora! ¡Que vuelva! ¡Que vuelva! ¡Mi moneda! ¡He perdido mi moneda de la suerte! ¡Maconí! 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 ¡Coca mi moneda y entrégame! ¡Vamos! ¡Moneda! ¡Moneda! ¡Tiene la moneda! ¡Maconí! ¡Moneda! ¡Monte! ¡Monte! ¡Te gané! ¡Ce nit! ¡ during! ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¿Ves? ¡Bien...! ¡A traves de la puta y yo dije por favor porque está ahora le stunt y viene no se ¡Aquí no se puede atacar! ¡Esto es por azul! ¡Aquí no se puede atacar! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!